Yo creo que en 15 años de carrera nunca me había pasado algo así por simplemente expresar mi opinión y apoyar algo en lo que yo creo. Yo no he estado de acuerdo en muchas cosas que de pronto incluso miembros de mi familia hacen o amigos de mi familia hacen, pero siempre hay un respeto. Si me entiendes, tú a lo mejor y yo no podemos, no vamos a estar de acuerdo en algo, pero hay un respeto, pero yo no te voy a insultar, no te voy a amenazar, no te voy a decir nombres. Y todo esto en las últimas dos semanas, bueno, me ha llovido y la verdad es que mira, hasta respeto, eso me sirve también para desarrollar la virtud.